Hola, hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Pues espero que todos estemos muy muy bien, ¿sale? El día de hoy pues vamos a tener nuestra clase de computación, ¿sí se acuerdan? El día de hoy nos toca computación. Y bueno, pues vamos a empezar recordando un poquito, ¿se acuerdan que ya hemos visto algunas partes de la computadora? Ya vemos lo que es el monitor, que sabemos que es el que nos sirve para poder ver lo que queremos ver a través de la computadora, ¿cierto? Muy bien, también vimos el teclado, nos acordamos que el teclado es el que nos ayuda a poder escribir. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre una piececita de la computadora muy curiosa, porque está muy bonita, es pequeña y es muy funcional, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues vamos a preguntarnos el día de hoy, ¿para qué nos sirve? Para que ustedes piensen que nos sirve un mouse. A ver, vamos a pensar. ¿Para qué me puede servir el mouse? Ok, ¿han visto el mouse de su computadora o han observado algún mouse? Muy bien, chicos, si lo hemos hecho, vamos a observar ahora este que yo tengo aquí, ¿ya lo vieron? Muy bien, vamos a observarlo con detenimiento y si se dan cuenta, tiene algunas flechitas. ¿Por qué? Porque cuando conocemos un mouse sabemos que tiene funciones, ¿ok? La principal función que tiene el mouse es el que nos ayuda a dirigirnos a cualquier lugar de la pantalla donde queramos visitar, ¿sale? Lo podemos intentar en casita si tenemos un mouse, podemos ver cómo el mouse es la flechita que dirige en la pantalla de nuestra computadora, ¿ok? Entonces el mouse nos da dirección, ¿sale? Muy bien, y vamos a hablar rápidamente del mouse. Tiene, cuando tú lo tocas, el mouse tiene como dos botoncitos. Cuando estos dos botoncitos los aprietas, tienes funciones. El primer botoncito, que es el botoncito izquierdo, es el que nos ayuda, por ejemplo, cuando queremos meternos a alguna aplicación, le damos clic con el botoncito del lado izquierdo, y es el que nos ayuda a seleccionar. Muy bien, también tenemos el botón del otro lado. Cuando apretamos ese botón muchas veces, vean, nos aparece un cuadrito como el que me acaba de aparecer a mí, donde nos da opciones para hacer diferentes funciones, ¿sale? Y el circulito que podemos ver acá, ¿ya lo vieron? Ese circulito muchas veces nos ayuda a realizar operaciones que son, pues vamos, digamos de sin importancia, pero pues podemos auxiliarnos con ella. Por ejemplo, si se han dado cuenta, da vuelta a la ruedita. Con esa a veces podemos dar vuelta o podemos pasar a la siguiente página. Muy bien, ya que conocimos un poquito del mouse, vamos ahora sí a trabajar, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? En una hojita blanca, completamente blanca, vamos a observar imágenes de mouse, ¿ok? Como las que yo tengo aquí, ¿ya las vieron? Y hay muchos diferentes tipos de mouse. Nosotros vamos a identificarlos, ¿sale? Vamos a verlos aquí, a identificar cuál es mouse. ¿Ya vieron? Hay diferentes tipos, pero todos nos sirven para lo mismo. Lo que yo voy a hacer, chicos, es voy a tomar recortes de muchos mouse, y los voy a pegar en mi hojita blanca. ¿Ya vieron? Así como yo. Vamos a pegar, vamos a llenar nuestra hojita con algunos mouse. ¿Sale valer? Trabajamos poniendo mouse. ¿Ya vieron? Por ejemplo, a mí me gustó ese rosita. Y lo vamos a pegar aquí. Y así voy a llenar toda mi hojita de mouse. ¿Sale valer? O los recortes que encuentre de él. Que quede bonito y que identifique para que me sirva el mouse. Nosotros a simple vista podemos saber cuál es el mouse. ¿Sale? Bueno, chicos, ya que hayan llenado toda su hojita de mouse, van a tomarle una fotito y me la van a mandar, para que vean cómo quedó su actividad. ¿Sale? Y ya que hayamos terminado, pues así vamos a finalizar nuestra actividad y nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y se hayan divertido un poquito con estas funciones que estamos viendo en la computadora. ¿Sale? Yo me despido de ustedes, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Adiós. 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 Adiós.